Cabezas de petróleo, estas de las mejores historias de superación que conozco, imagínense lo siguiente, entras a una nueva chamba donde te va pésimo, quiebra el negocio y te venden el negocio en el que trabajabas por un dólar, o sea 20 pesitos que resulta ser que el negocio es un equipo de Fórmula 1 que no tiene patrocinadores, no tiene un clavo con que correr y no te puedes dar el lujo de chocar porque no tiene más autos, pero te la rifas y te la juegas en grande y resulta que ni tú ni nadie en el mundo se me generaría lo que iba a pasar, que tú y tu equipo se volverían campeones del mundo. Y acabando el año vendes ese mismo equipo de Fórmula 1 ahora en más de 100 millones de dólares, suena un invento mío, ya lo sé, pero de verdad no, no es así. Conoce la historia de lo que probablemente fue el mejor negocio de la Fórmula 1, un equipo con una historia muy corta pero con un éxito formidable que al día de hoy sigue corriendo y no te imaginas de quién se trata. Descubre esta loca historia de la Fórmula 1 de cómo un tipo se volvió multimillonario, se volvió campeón del mundo y logró escribir su nombre en los libros de historia en el... ¿Qué pedo con Brown GP? Esta historia comienza con el señor Ross Brown, un viejo lobo de mar de la Fórmula 1 que tras una brutal racha de éxitos y campeonatos del mundo en Fórmula 1 en Ferrari, se retira como leyenda del equipo para darse un añito de descanso. Hasta que por fin convencen a este compa de regresar a la Fórmula 1 pero en una historia bastante distinta. Le tocaría levantar un equipo que iba bastante mal y ese equipo era Honda Racing. Honda lleva relativamente poco como equipo independiente en la máxima categoría pero lo está haciendo pésimo. Con la entrada de Ross Brown en el 2008 esperan traigan mejores resultados pero lamentablemente de momento no es así. Honda tiene un pésimo año 2008 además de eso que en el mismo 2008 reviente una crisis a nivel global que impacta durísimo en la industria automotriz por lo que a Honda no le queda más que a finales del 2008 despedirse de ese equipo de Fórmula 1. Mientras que a Ross Brown encargado de diseño e ingeniería del auto y Nick Fry jefe de Honda Racing o bueno lo que era Honda Racing les queda solo una labor y es vender el equipo de Honda para poder conservar el montón de empleos de ingenieros mecánicos y hasta pilotos y con un poco de suerte conservar también sus propios trabajos. Casi cierran un acuerdo con un tal Richard Branson pero al final no se animó a comprarlo. El tiempo corría y Honda Racing necesitaba venderse e inscribirse con su nuevo nombre para la nueva temporada de Fórmula 1 2009. Honda por supuesto no tenía ansias para regalar el equipo al mejor postor. Prefería que conservaran los empleos estos 700 mecánicos e ingenieros y el equipo siguiera corriendo pero ya no sería bajo a su administración. Y fue entonces que a Ross Brown se le ocurrió una muy buena idea. Ross le ofrece una libre esterlina a su 1.2 dólares por la compra de Honda Racing que sería solo un valor simbólico para cerrar el cambio de propietario y así Ross Brown cerrar el trato con la Fórmula 1 para correr en el 2009. Honda decide darle la oportunidad a esta locura acepta una libre esterlina por Honda Racing y así es como nace la leyenda conocida como Brown GP. Al frente de Brown GP quedarían por supuesto Ross Brown y Nick Fry y que serían los líderes de todo este equipo que quedaba rezagado de Honda Racing y Super Aguri Honda que eran ingenieros y mecánicos. Que todos acordaron reducir sus sueldos para poder aguantar la temporada 2009 con el poco dinero que tenían. Los pilotos también accedieron a una reducción de salario que eran el buen Ruben Barrichello y Jenson Button en donde ambos pilotos de no aceptar pues se quedarían sin asiento para la temporada 2009 entonces no tenían muchas opciones. El principal problema el dinero no tenía nada de dinero Honda dejó lo suficiente para poder cubrir algunos gastos operativos solo de la primera temporada de Fórmula 1. Ross Brown habla con la Fórmula 1 para pedir un adelanto de su parte de las ganancias por los derechos de las televisoras. Y con eso tenían suficiente para poder correr pero no chocar es decir tenían solo tres chasis de auto uno para cada piloto y otro que sería usado como refacciones de los autos. Si alguno chocaba no tenían otro vehículo ni el dinero para hacerlo. Y Rey pero es que no entiendo si no tienen el dinero para qué se aferran a correr si por supuesto no van a ganar. Todo mundo decía eso y se burlaban de ellos sin embargo Ross Brown se había encargado del desarrollo del auto del 2009. Y con un montón de nuevas reglas en ese año sabía que ese vehículo al menos en simulaciones era muy rápido. Sobre todo por alguna laguna que encontraron en la reglamentación sobre el uso de algo llamado doble difusor. Lo cual en simulaciones les estaba dando un agarre impresionante en curvas gracias al brutal downforce que generaba ese doble difusor. Ahora necesitaban un motor y aunque Ferrari fue su primera opción había unos alemanes locos que llevaban rato coqueteando con la idea de entrar de manera independiente a la Fórmula 1. Mercedes-Benz si tenía presencia dentro de la máxima categoría pero era a través de McLaren y como que esto ya no les gustaba tanto. Y lo que querían era entrarles completamente solos a competir en la máxima categoría. Pues estos compas quisieron apoyar el proyecto de los pobres de Brown GP, les hurtieron los motores y Brown GP estaba listo. Y entonces comenzaron la temporada con algo que tenía años de no verse en la Fórmula 1. Dos autos sin patrocinadores prácticamente. Llegó el momento de las cuales demostrar de que estaban hechos y de por fin cerrar bocas y callar burlas. Y estos compas acudieron a todo el mundo porque Brown GP colocó los dos tiempos más rápido en las calificaciones llevándose el primero y segundo lugar. Imagínense la cara que pusieron los ejecutivos de Honda cuando vieron que abandonaron el proyecto. Cuando ellos pagaron por el desarrollo de esos autos y al final se rajaron y ahora eran los dos autos más rápidos y por mucho de toda la categoría. Pero a los que no les gustó nada esto fue a Ferrari, Red Bull y Renault que de inmediato determinaron que los autos de Brown GP eran ilegales poniendo una queja en la FIA argumentando que el doble difusor era ilegal. Pero una vez que los comisioneros revisaron el difusor se dieron cuenta que no rompía con el reglamento lo cual lo obligó al resto de los equipos pues copiarles a Brown GP. Solo que ellos desarrollarían su difusor desde cero ya durante la temporada así que Brown GP tenía una gran ventaja. Llegó la carrera y el resultado no cambió mucho. Primero y segundo lugar para Brown GP, un joven alemán de nombre de Sebastian Vettel en el Red Bull intentaba darles batallas pero simplemente esos Brown eran demasiado rápidos. Para mediados de temporada Red Bull ya se había puesto pilas con ese doble difusor entonces ya estaban siendo competitivos y comenzaron a ganar carreras también. Pero aún así esos Brown dieron batalla pero lo que no podemos negar es que Brown hacía con nada de dinero lo posible por mantenerse en competencia. Y en Hungría esa falta de presupuesto o posiblemente fue solamente un error humano cobraría factura durante las cuales el Brown de Barry Kellogg perdería un resorte que lamentablemente impactaría en el casco del Ferrari de Felipe Massa dejándolo inconsciente en pista y ocasionando una fuerte lesión en el rostro de Felipe y por una lamentable situación. Por suerte ese resorte alcanzó a golpear justo por arriba de la visera el casco de Felipe Massa porque en caso de que hubiera golpeado la visera de Felipe la verdad es que dudo mucho que hubiera logrado salir con vida. Esto dejaría fuera de competencia por el resto del año al buen Felipe Massa que el año anterior hizo un trabajo formidable en uno de los cierres de campeonato más apretados y digno de final de una película que ya les contaré en otro video. Sin embargo este incidente del resorte para mí me parece que cambió el manejo de Felipe Massa y ya no volveríamos a ver al mismo felipiño que habíamos visto antes de este incidente. Pero regresando a la historia de Brown GP el McLaren de Hamilton también se puso pila rediseñando un doble difusor y para después de la mitad de la temporada también ya eran competitivos en McLaren pero la ventaja en puntos por parte de Brown ya era muchísima. También algo que comenzamos a ver que aumentaba carrera a carrera eran los patrocinadores en Brown GP que al principio de la temporada no tenían a nadie y ahora el auto ya no estaba tan pelón y claro al final los ojos del mundo estaban puestos en estos dos autos. Y la verdad es que difícilmente podían alcanzar a Brown GP alguno de los otros equipos en donde de manera impresionante Brown GP se coloca como el constructor campeón del mundo y Jenson Button que la verdad me cae super bien este compa me dio muchísimo gusto que se colocara como el campeón del mundo haciendo la hazaña con un solo chasis en toda la temporada. Si recuerdan que no podían chocar pues no tenía otro auto y el buen Jenson Button nunca lo chocó coronándose campeón del mundo con ese increíble y hermoso auto blanco. Con el campeonato de constructores y de pilotos en la bolsa por supuesto las ofertas para comprar Brown GP se fueron al cielo pero el ganón de todas esas ofertas fue ni más ni menos que el proveedor de motores para Brown GP y fue ni más ni menos que Mercedes Benz. Mercedes vio la oportunidad perfecta en Brown para poder hacerse a un precio razonable de un equipo campeón del mundo y le compraron a Ross Brown y a Nick Fry el 75% de lo que era Brown GP por un precio de 118 millones de dólares. Por increíble que parezca Ross Brown un año antes pagó 80 centavos por esa misma parte del negocio haciendo el mejor negocio del mundo y fue así que Brown GP pasó a llamarse Mercedes Benz F1. Oye mi rey y ese 25% restante que no se vendió pues qué pasó quién se lo quedó o qué. Ese 25% se lo quedaron los mismos Ross Brown y Nick Fry ya que aunque el equipo pasó a llamarse Mercedes GP, Ross Brown quedaría al frente del equipo de Mercedes que ahora estaban forrados en billetes y contarían con dos grandes leyendas como pilotos que fueron un joven llamado Nico Rosberg y por supuesto el regreso del Kaiser, un viejo amigo de Ross Brown, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Michael Schumacher. Pero esa es otra historia. Así que ya denle amor a este lucrativo video que ya se acabó, dígame en la caja de abajo que otra historia que les gustaría ver en video son los mejores, ya lo saben, hasta la próxima.